Ah, alright Que raro se me hace que están muriendo muy rápido en estas partidas Gente, no sé por qué What the fuck Ok Ok Ah, no, no No, no, no Oh, Dios Voy a traer la misma skin que yo, ratera Ah, como que no te mueres Como que no te mueres Ay, no me jodas, loco ¿Me estás contando, bro? Ah, mira, ya se murió What? Me estaba aplaudiendo, men ¿Qué pedo? No sé si iba muy lagueado o qué Bueno, gente, pues estamos en otra partida de clasificatoria Vamos a ver qué pecs Vamos a ver qué Vamos a ganar esta partida Vamos a hacernos unas 8 kills, yo digo mínimo Intentar rushear, aunque creo que no cayó nadie aquí Ok, vienen 3 personitas Las 3 creo que van a caer ahí Pues... Ah, no, sí, hay que ir más gente, güey Voy a lutear por allá Esas casas allá Bueno, no, voy a lutear rápido aquí porque ya encontré una mochila nivel 3 Y ahorita me voy a mover a las casas de allá Y vamos a ir a... A rushear rápido Güey, vi a alguien ahí, ¿verdad? Ah, no, es una moto Siempre me confundo las motos con jugadores A alguien más le pasa lo mismo que a mí Si a alguien le pasa, coméntenlo, por favor Porque no me quiero sentir solo Siempre, pero siempre confundo jugadores con las motos, men Yo siento que ya teniendo pared un arma de corta, un arma de larga Chaleco y casco Ya con eso puedes ir directamente a pelear Yo creo que es lo básico Y por lo menos un botiquín, ¿sabes? Obvio, obvio, ¿no? Es obvio, es obvio, chavales Están matando Quedan 33 vivos ¿Qué está pasando? Espera, ahí hay uno Yo quiero la kill Parcerito de Colombia Mucho gusto Mira, 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 mira Míralo, míralo ¿Vale? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Robando kills de tiempos inmemorables Está aquí, ¿no? Se menciona que está ahí, güey ¿O sí lo mataría? ¿Sí lo mataría? No, no, no ¿Cómo que sí lo mató? Ok ¿Sabe, güey? No sé, pero pues yo Yo voy a lootear bien a Agustín Valdez Ok Ah, sí, mira, aquí está su tumba Parece que sí lo logró matar Alright Ocho Ya tengo mira por cuatro Wow Güey, qué buen loot agarré así de un momento a otro O sea, creo que no necesito tantos botiquines tampoco Y siempre que matas a alguien te dan botiquines Así que No se ocupa tanto ¿Qué haces? Robándome mi... Queriendome robar mi token Por Dios santo Dios santo mío Dios santo mío ¿Qué haces? Ah, pues buena granada, eh, crack Carnal Bueno, que ya no tengo más Vale No sé qué está haciendo ese compita Creo que... Pensó que lo iba a dejar ahí Lootear Pensó que me iba a escapar O no sé qué onda Pero bueno Creo que no fue muy buena idea, carnal Pero pues sigue así Sigue participando Diría el gancito Ay, no tengo paredes Gloof Qué mala hostia, chaval Me pone de mala hostia Por ahí está, güey Me pone de mala hostia, chaval ¿Estarán? Está ahí adentro Escuché que estaba lo teniendo ahí, eh Ahí está Mira nomás Mira nomás El gancito What the fuck Pobrecito Dios, qué mal Qué mal por él Qué mal por él Sí pasa como se hace, carnal Sigue participando, bro Las paredes glue Es algo bendito En este juego, gente Si sabes utilizar las paredes glue Puedes hacer estrategias Muy épicas, güey Como si hubiera factory Con paredes glue Y... Uy, están yendo loots Tengo chaleco nivel 4 ya Ah... Ah, grosa, güey Ok, ok Qué bueno que sí chequé Qué bueno que sí revisé Y... Ya tiene todo equipado Perfecto, vámonos 16 people alive, dude Toma un poquitito de agua Bombardeo, ven No, y justo aquí En la tirolesa, güey Qué pedo Lárgate Vámonos 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 Let's get out of here Let's get out of here Ok Silenciadores Eso sí me sirve bastante Aunque a mí me gusta Que vengan todos A por mí Pero... Pero la verdad Sí te da mucha ventaja El silenciador Ok Voy a traer la misma skin Que yo ¡Ratera! ¡Ah! ¿Cómo que no te mueres? ¿Cómo que no te mueres? ¡Ay, no me jodas, loco? ¿Me estás contando, bro? Ah, mira Se murió ¿Qué? Me estaba aplaudiendo, men ¿Qué pedo? No sé si iba muy lagueado o qué Me estaba aplaudiendo O algo así, ¿no? Es como que Se estaba burlando de mí Mientras lo mataba ¿Sabes cómo? Hay muchas cosas en eso Y cuando ya ven que se van a morir Bailan ¡Qué raro! 11 vivos 4 kills más Y ganamos esta partida ¡Vámonos! Bueno 10 kills más Porque voy a matar a los 10 que quedan vivos Y voy a ganar esta partida, brother Así de fácil Así de fácil Ahí nomás lo dejo, brother Hay maneras de ser agresivo en este juego Y... Pero yo siento que para ser agresivo Tienes que tener paredes glue Creo que es algo que descubrí Ahora de mi juego ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sí, güey! ¡What! ¡Qué buena granada, loco! Si no hubiera sido por esa granada Me hubiera muerto, hermanos ¡Dios! ¡No! ¡Ahora no va a salir! ¡Me encerré! ¡Men! ¡Qué buena granada, hermano! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué cojones? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! Buena esa, crack Casi ¡Oh! ¡Chavalillo! ¿Qué pasó ahí? ¿Se perdió la confianza? ¿Se perdió la fe? ¿O se perdió la concentración? Se confió el vato, eh Muy feo, güey Me vio que ya estaba casi muerto Y dijo Vamos a darle Pero no contaba con mi velocidad Ahí es donde depende la velocidad, gente Ahí es donde Donde de verdad la velocidad Porque ahí Si no hubiera tenido la velocidad Para darle en la cabeza rápido Me hubiera reventado Porque esto Me dejó a nada, nada de vida ¿Qué? ¡Oh my god! ¿Cuántas paredes glue tenía, loco? Estaba enfermo este carnal Este carnal ¡Wey! ¿Cuántas paredes glue tenía, loco? ¡Dios! ¡No, no, no! Vamos a ponernos por todos lados ¿What the fuck? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Gracias a Dios me dieron como 30 paredes glue, güey Gracias a Dios Hay otro aquí, güey Hay otro aquí, hermano Hermanos Bienvenidos sean ustedes A lo que vendría siendo El batallón Del millón Le voy a intentar acercarme a zona La cabezona Se asoma En la zona Pero qué suerte Que me hayan dado tantas paredes glue Porque así las puede gastar a lo güey ¿Sabes? O sea, fue algo épico ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo que nadie va a hacer Más que yo Porque soy el único Rancio En esta partida, man Voy a subir a la montaña, loco Y voy a tener La ventaja muy machín Si es que puedo Mira, ya Ya me vio Vamos, vamos, vamos Sube, 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 sube Agarro la ventaja Si le agarro la montaña yo primero Gano esta partida, man Y ahorita me mata ¡Por favor! Vamos Joder, joder No hay nadie por aquí, ¿verdad? Si hay alguien aquí, güey Ya valió peeling Ya valió peeling verde Ve, güey Ve, ve, ve ¿Qué te dije? Oh, oh, oh ¿Dónde estás? Oh, Dios mío ¡Feliz vida! ¡Woo! ¡Vamos, hermano! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, hombre! ¡Lo tengo, hombre! ¡Woo! Ok, ok Lo tenemos, gente Siempre duro Mi gente Ya saben, man ¡Woo! Se puso pared El ratón Vale, se va a querer aventarme granada Pero no sabe que yo soy el mejor de mundo De Free Fire Oh, fuck Fuck, man What the fuck, dude ¿Dónde estás? What the fuck ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a darle aquí Oh, my God ¡Qué bueno soy! ¡Dios! ¡Alma podrida! ¡Voy por ti! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chacón! ¡Chacón! ¡Se puede! Tengo el poder de Chacón, gente ¡El poder de Chacón está en mí! ¡Oh! Y ganamos la partida, gente Clasificatoria 9 kills ¡Woo! ¡Qué buena partidilla, brothers! ¡Qué buena partidita, gente! ¡Chacón! ¡Fucking Gamer! ¡Se me ha hecho un tap! ¡No, no! Y subimos ahora 3, gente En esta temporada El primer día ya he subido rango No manches Que poco estoy Ya saben, gente Que si les gustó Pueden dejar su super like Comentar Suscribirse Si aún no lo están Si son nuevos Y ya saben, gente Que Siempre duro Por acá Siempre hay que darle duro Y Echarle ganas, gente Nos vemos hasta la próxima Y adiós ¡Chau! 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 ¡Chau!